El Intendente José Lovitar la semana pasada no hizo saber la situación, que todos de alguna manera estábamos enterados, la situación que estaba cursando la enfermedad en el departamento Alberdi y que lamentablemente había mucho contagio y había alrededor de mil personas aisladas y no pidió colaboración a través del consorcio para poder ayudar a toda aquella persona que estaba necesitando, primero lo más necesitado y segundo hay gente que se ve en condiciones de tener que cursar un aislamiento y sabemos que en la zona lamentablemente hay mucha gente que vive al día, que vive de changa como se suele decir y no puede hacer un aislamiento si no tiene los víveres para subsistir. Así que bueno, hemos encontrado esa colaboración con la municipalidad y hemos donado muchos integrantes del consorcio, casi todos han participado, han adherido a esta colaboración donando animales para faena y también medicamentos. El Intendente no pasó una lista de lo que son los medicamentos que proveen a la gente, así que en las farmacias locales se han comprado medicamentos también para que la municipalidad lo tenga a disposición para poder darle a la gente y yo creo que en este momento todo aquello que puedan aportar algo es necesario que lo hagamos porque yo creo que de esta se sale entre todos. es muy difícil salir solo y hay mucha gente que puede menos, así que realmente en el consorcio creemos que no hemos hecho nada excepcional, nada más que hemos contestado a un pedido que nos parece muy criterioso y la verdad que en el momento que haga falta siempre desde el consorcio tratamos de colaborar para el pueblo o por todo lo que haga falta, por la comunidad. Se nota, yo estuve en Campogallo la semana pasada y mientras algunos meses atrás era alguno caso de esperso y todo eso, ahora todo lo sentimos muy cerca con empleados que están aislados o positivo o conocidos, la verdad que sí, es mucha, la gente, yo creo que la municipalidad tiene los datos precisos, pero uno percibe esto de que la cantidad es importante.